Y como lo prometido es deuda, aquí estamos, amigos. Y aunque no lo crean, todo esto es una locura para mí. Y no me esperaba que tantos de ustedes comentaran o votaran en el Instagram oficial del canal que sí querían que hiciera este video y fue súper lindo ver tanto apoyo y cariño de su parte porque en realidad todo esto ha sido posible gracias a ustedes. Sin importar si se suscribieron cuando estábamos empezando o hace unas horas, de verdad muchas 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 gracias. Literal dos millones de gracias. Pero ya me pondré más cursi y romántica al final del video cuando les cuente las sorpresas que tenemos para ustedes como agradecimiento por todo el apoyo, el amor y las buenas vibras. Ahorita empecemos con este video que definitivamente será muy diferente pero espero que les guste. Para los que no me conozcan, yo soy Ailed y bienvenidos a mí antes de que yo fuera famosa. Pues nada, empecemos. Mi nombre completo es Yolanda Ailed Vargas Gordiano. Nací un 14 de noviembre en el Distrito Federal, ahora CDMX o Ciudad de México. Así es que sí, chilanga de nacimiento y corazón, aunque toda mi vida me he sentido medio jalisquilla y medio michoacana porque mi papá, a quien respetuosamente se le conoce como Don Vic, es de una pequeña ciudad en Michoacán llamada Uruapan y mi mamá que se llama Yolanda, pero es mejor conocida como la Chiquis, es de un pueblito en Jalisco que se llama Colotlán. También tengo un hermano más chico que yo que se llama Jonathan y dos perros, Hachi y Chai. Algo que creo que a muchos les da curiosidad es mi nombre porque pues es raro y he leído que algunos piensan que es por Delia. Porque sí, Ailed al revés es Delia, amigos. Pero no, no me llamo Delia y por sangrona me lo cambié a Ailed, ni me pusieron así porque alguien en mi familia se llame Delia ni nada de eso. De hecho, mi papá sabía que a su primera hija le quería poner a Ailed desde que estaba en la prepa y su maestra de literatura escribió un libro de cuentos cortos y uno de estos cuentos trataba de una niña que se llamaba Ailed y buscaba el significado de su nombre. Estoy pensando en contarles un poco más de qué va el cuento en mi canal personal que he tenido súper abandonado pero siento que ese podría ser un buen video para regresar a hacer contenido por ahí. Si alguno de ustedes lo quiere ver les voy a dejar un link en la cajita de la descripción. Como mi hermano nació muchos años después de mí realmente crecí como hija única, pero tuve la fortuna de tener muchos, muchos primos y prácticamente todos éramos de la edad. De los hombros se van a agarrar. ¿Ya? Vámonos. Le tocó en medio. No se suelten. Así es que la pasé bomba en mi niñez. Mis primas se volvieron mis hermanas y a la fecha siguen aquí echando porras y apoyándome a pesar de que vivimos en ciudades y países diferentes. Siempre he sido súper inquieta y de verdad cuando digo súper inquieta es en serio. De chiquita nada me daba pena. Berl y Yatrini, un aplauso por favor. Nos han interpretado una canción. Es muy bonita. Y era súper extrovertida y creo que eso se potencializó en la primaria porque iba en una escuela que se llamaba Eva Samano de López Mateos, la Eva para los cuates, y la directora slash dueña echaba la casa por la ventana en el Festival del Día de las Madres. Y de verdad se lucía. Cada año escogía un tema específico. Nos mandaba hacer los trajes con todo y zapatos y accesorios para que nos viéramos todos muy parejitos. Nos ponía a ensayar meses antes del festival. Un, dos, tres, un pasillo para atrás. Rentaba un teatro. O sea, este era el evento. Y la verdad es que a mí me encantaba. Se me hacía lo más divertido del año y aunque a veces las cosas no salían como se esperaba, yo siempre daba todo y me divertía muchísimo. Y a pesar de que me gustaba mucho bailar, hacer coreografías y cosas así, no era la niña más hábil. ni la más deportista. De hecho, los deportes nunca fueron mi fuerte, pero nadie puede decir que no lo intenté. En secundaria jugaba voleibol, en la prepa estuve en un equipo de Tochita Bandera y durante la universidad entré a un equipo de fútbol. En ningún deporte sobresalí, en la primaria, pero las risas no faltaron y yo me la pasaba súper bien. Y en cuanto a la escuela, pues tampoco fui la más aplicada del salón, pero por lo menos en la primaria de alguna u otra manera me colaba en la escolta al final del año. Y eso a veces. Siento que yo siempre he sido más la que va a la escuela a hacer amigos. Por ejemplo, a mi mejor amiga la obligué a ser mi amiga en tercero de secundaria y mis amigas de la prepa me ayudaban a hacerle cartitas a mi novio de ese momento. Y a la fecha todavía tenemos chistes locales de esos años. Pero si me preguntan de mis clases de contabilidad o química, no hay mucho registro de eso. Estudié ciencias de la comunicación porque me gustaba la radio y de hecho entrando a la universidad fui la productora de un programa de radio por internet que se llamaba Café Irlandés. Y como según yo por ahí era la tirada, los sábados estaba en un curso de locución y toda la cosa. Pero gracias a una clase de publicidad me di cuenta de que me encantaba la producción audiovisual, así es que me centré más en ese aspecto de la comunicación. Y de ese tiempo salieron joyas como estas. Y esto fue... Les digo, yo iba a la escuela a ser amigos y sin duda me hice de los mejores. Cuando me gradué de la universidad entré a trabajar a una televisora llamada TV Azteca en donde empecé como asistente de producción de un programa en vivo que se llamaba Deberían Estar Trabajando, que definitivamente ha sido mi trabajo más divertido. Por la gente, la vibra y porque a veces también fungía de extra en los sketches. Me encanta que me des la oportunidad de planchar mis camisas porque solo así prende uno, ¿verdad? ¿Te preparo tu avena? Sí, por favor. Para tu pancita, ¿verdad? Para que puedas hacer poposita bien, ¿verdad amor? Lo que yo quiero es que usted tenga una buena digestión. Es lo único que me importa a usted, su pancita y su colon. Es en esa novela siempre lo que me gusta. No me dejas oír, Carlos. El chavo este nunca platicamos de nada. Cuando yo te quiero platicar de algo me callo. Cuando el programa se canceló me quedé en esa televisora y durante un año fui reportera de espectáculos, trabajé como asistente de información de otro programa en vivo y fui asistente de producción en El Hormiguero. Gracias a mi tiempo en esta televisora fue que me di cuenta que quería ser productora de televisión y sabía que tenía de dos. O me quedaba en esa televisora por siempre y trataba de crecer ahí adentro o ampliaba mi currículum y mis horizontes para conseguirlo. Y así fue como decidí que me iba a venir a estudiar un posgrado en producción televisiva a Toronto, Canadá. Me despedí de mis chiquis, mi don Vic, mi hermano, mis amigos y mis perros y el 21 de junio de 2015 llegué a Canadá. Ese día conocí a los que se volverían mi familia en este país, los que me han ayudado y apoyado desde el día 1 y los que han hecho que no me sienta tan solita acá. En el posgrado mi profesor de producción nos pidió que produjéramos algo, lo que quisiéramos y esto fue lo que yo hice. Así que si planeas visitar a México pronto, este guía rápidamente puede salvar tu vida. O no, pero es divertido, así que disfruta. Y creo que fue gracias a ese video super mal iluminado y con un pésimo audio que mi profesor de producción me presentó a Michael McCrudden. Pues qué suerte, ¿no? Él había estudiado el mismo posgrado que yo unos años atrás y en ese momento él ya tenía tiempo haciendo videos para YouTube. Michael estaba teniendo éxito con su canal de Before They Were Famous y quería expandirse a habla hispana y aparecí yo, confió en mí y hemos estado trabajando juntos desde enero de 2016. Una de las 100 mujeres más influyentes del planeta y definitivamente una de las más premiadas. A la fecha tiene más de 400 premios, de los que destacan 10 Latin Grammy, 2 Grammys, 7 premios Billboard y como 30 Latin Billboard Awards. Y no ha sido fácil amigos, muchas personas no lo creen pero subir videos a YouTube no es cualquier cosa. Además de habilidades básicas de edición se necesita mucha constancia y muchísima paciencia. Porque a veces las cosas no salen como se planean, a veces hay muy buenas vistas, a veces no tanto, a veces hay mucha frustración y a veces todo parece ir increíble. Así es que sí, esta ha sido una montaña rusa para mí que me ha enseñado muchísimo más de lo que alguna vez creí, tanto profesional como personalmente y no lo cambiaría por nada del mundo. Actualmente sigo viviendo en Toronto, Canadá aunque en teoría iba a regresar a México después de mi posgrado, pero como ya vieron la vida tenía algo aquí para mí. Como ya lo dije tengo la fortuna de tener amigos que se volvieron familia, gente que me ha impulsado a ser mejor, a experimentar y a exigirme más. Aquí me conocí más, descubrí hobbies nuevos y talentos que tenía guardados, me animé a emprender, a tomar otro curso de stand-up y a hacer shows para mexicanos y latinos en Toronto. ¿A dónde vamos, oiga? A mi show de stand-up. ¿Con quién o cómo? Mi show de stand-up. Yo he vivido con este tipo de situaciones durante 30 años, aunque usted no lo crea, porque no parece. ¿Verdad que no parece? Sí. Y también hace poquito empecé un podcast con una amiga. Pero además su pregunta fue, hola, ¿mexicanos? Oye, ¿qué haces? O sea, dime cómo más hubieras hecho el approach. O sea, hola, ¿quieres ser mi amigo o es todo más perdedor? Y durante todos estos años mis papás han sido mi todo. Siempre me han apoyado, escuchado, aconsejado, jamás me han limitado o criticado mis planes o mis ideas. Al contrario, creo que puedo decir que son mis fans número uno y en este video quería tomarme un segundo para agradecerles todo lo que han hecho por mí y por siempre estar al pie del cañón en todo momento y con todos mis proyectos. En general, creo que lo que he aprendido en todos estos años de vida es aventarme a hacer las cosas, obligarme a salir de mi zona de confort, confiar en mí y creer que voy a lograr todo lo que me proponga porque independientemente del resultado, voy a poder decir que lo intenté y que además le puse mi 100 y mi corazón a todo lo que hice. Y el resto de la historia, bueno, pues creo que solo queda lo más importante que es agradecerles a todos y cada uno de ustedes que están suscritos, que ven los videos, que nos mandan buena vibra, amor y nos apoyan a mí. Y a todos los que trabajamos en el canal. De verdad, gracias por ayudarme a creer que todo es posible. Estoy muy agradecida, soy muy afortunada y me siento muy querida y apapachada y de alguna manera quiero que ustedes se sientan igual. Así es que les preparamos una sorpresa. Vamos a hacer un sorteo. Las bases están en nuestro Instagram oficial que encuentran como antes de que fueran famosos oficial. Ahí van a encontrar esta foto en donde les contaremos qué es lo que tienen que hacer para participar. Y bueno, creo que con eso podemos terminar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, háganmelo saber dándole mucho amor porque la verdad es que a mí me costó mucho trabajo escribirlo. Por lo pronto yo me despido, pero recuerden que en la cajita de la descripción les voy a dejar los links tanto a nuestro Instagram oficial, a mi canal personal en donde van a poder encontrar mi show de stand-up completo y también seguramente próximamente el video de mi nombre. Y también les voy a dejar el link de mi podcast nuevo para que vayan a verlo si es que se les antoja. Y pues nada, yo me despido. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos en otro video. Bye!